Los hechos sucedieron el pasado 4 de enero en la comunidad de Cañete, Perú. Una bebé de dos años falleció ahogada en un canal de riego cercano a la zona de Quilmana, donde la menor vivía. La menor, de la que no se ha dado nombre, se encontraba al cuidado del primogénito de la pareja, quien tiene 12 años y con frecuencia se hacía cargo de la bebé cada vez que sus padres salían. La familia de la oxisa es de bajos recursos, por ello sus padres salen a trabajar y depositaban la responsabilidad de la bebé con su hermano. Según el menor, la mañana del viernes sus padres salieron a trabajar en sus labores del campo y como de costumbre comenzó a hacer el quehacer, sus ocupaciones domésticas lo absorbieron al grado de no percatarse donde estaba su hermana. Cuando el niño notó la ausencia de la bebé, salió de su casa para encontrarse con la triste noticia tras asomarse al canal cercano a su hogar, su hermanita estaba flotando en el agua. Vecinos de la zona intentaron ayudar al menor, desafortunadamente nada se pudo hacer pues la bebé estaba muerta. Elementos de protección civil y paramédicos arribaron al lugar de los hechos para realizar las debidas indagatorias. Por su parte, la Policía Nacional de Perú hizo público el esclarecimiento del caso en un comunicado a la prensa, en el que se mencionó lo siguiente, la niña regularmente se quedaba al cuidado de su hermano de 12 años. En tanto, sus padres salían a trabajar a las actividades del campo, pero tocó la casualidad que el adolescente se descuidó unos minutos y la niña llegó caminando hacia donde estaba el canal. A pesar de que la situación fue tomada como un accidente, autoridades no descartan la idea de que los padres puedan ser juzgados debido a su falta de cuidados con los menores. Residentes de la zona convocaron a las autoridades a apoyar a los padres de la menor para pagar los gastos del sepelio. Con información de la República y el debate anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments